La autonomía constitucional de CERVEL ha venido a la Cámara de Diputados y ha sido aprobada virtualmente por unanimidad. O sea, hemos logrado conciliar la opinión de las dos cámaras en una cosa que es muy importante para los chilenos. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una institución con autonomía constitucional que va a vigilar todas nuestras elecciones, que va a vigilar la transparencia del financiamiento de la política y así los chilenos podrán saber que las malas artes no van a funcionar ya desde el punto de vista de la elección de su representante. Y esto es algo que va a fortalecer la democracia.